Música 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 Miren que ya hemos abordado Bibliología, hemos abordado Teología propia, doctrina de Dios Hemos abordado doctrina del Hombre, doctrina de Cristo Doctrina de la salvación Doctrina del Espíritu Santo Hemos abordado eclesiología O sea, todo lo que había que abordarse en todos Los temas los hemos abordado De lo que habla la Escritura Pero no podemos hacerle el quite y no podemos Obviar esta maravillosa Materia como es la escatología O la doctrina De los últimos tiempos Entonces vamos a Entrar en nuestra Octava materia Escatología Y la clase Uno del día de hoy Que en la cual vamos a ver Y vamos a desarrollar dos preguntas ¿Qué es la escatología? Y la segunda pregunta que vamos a desarrollar Durante esta clase es ¿Existe solo una postura En cuanto al entendimiento de los últimos tiempos? ¿O será que hay más Las posturas? Bueno Entremos en materia ¿Qué es la escatología? La escatología Viene de la palabra griega ECHATOS Que significa Postrero O último Y LOGOS Que significa Tratado O estudio Entonces La escatología Es el estudio De las últimas cosas O los eventos futuros Y aquí quiero Que entendamos Algo La La escatología Por tratar precisamente La El cumplimiento O la O la narración La descripción De los últimos tiempos De este mundo Como lo conocemos De esta creación Como la conocemos De ella No depende Escuchenme bien Doctrinas Fundamentales Para la salvación Y aclaro esto Fundamentales Para la salvación Porque toda la doctrina Y toda la palabra De Dios Es fundamental Y me llama la atención Que nosotros Debemos tener cuidado De 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 categorizar En ese aspecto De qué es importante Y qué no es importante Toda la escritura Es importante Toda la doctrina Es fundamental Pero si Hacemos una Separación Por temas Cuando hablamos Cuando hablamos Del tema Soteriológico Que se refiere A los temas Acerca de la salvación El tema De la escatología No es una doctrina Fundamental Para poder entender La salvación O que dependa O que dependa Esta materia Escatológica De la De ella La salvación De las personas No Y por esa razón Haciendo esta salvedad Y por esa razón Es que pueden Es que pueden Haber personas Al interior Del mismo De la De la Iglesia De Dios De la verdadera Iglesia De la Iglesia Universal Del Señor Que puedan tener Posturas escatológicas Distintas Eso quiero que ustedes Lo tengan En cuenta Ahora Esto no es un permiso Para uno ser descuidado Con esta Doctrina La escatología Es muy importante Y sobre todo Cuando vivimos Tiempos Como los que Estamos viviendo Para poderle Dar una lectura Correcta A lo que Está pasando Yo no quiero Ser catastrófico Y yo no voy A hablarles A ustedes De que Que lo que Está sucediendo Es un juicio Contra los Incrédulos Miren Todo lo que Está sucediendo Al día de hoy Está afectando A todas las Personas Por igual Tanto creyentes Como incrédulos Y esto Aún nos debería Llevar a hacernos Una pregunta Aquellos que Creen Que el Señor Va a guardar De la tribulación A su pueblo Y no va a permitir Que su pueblo Pase por momentos Difíciles Hombre Porque el Señor Está permitiendo Entonces que Pasemos esto El arrebatamiento No ha llegado Seguimos aquí Y estamos viviendo Esta situación Y esta crisis Tanto creyentes Como incrédulos Entonces si se dan Cuenta Es muy importante A la hora De poderle dar Una lectura Adecuada A lo que Está sucediendo Porque es que Mis hermanos La escatología Sí es importante Y sí es muy 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 Protagonista O preponderante A la hora De poder leer Una lectura A lo que Estamos viviendo En los últimos Tiempos Nosotros tenemos Tenemos que entender El término Últimos tiempos Los últimos tiempos Se inauguraron Escúchenme bien Se inauguraron Con el nacimiento Con el advenimiento Del Señor Jerusalén Ahí comenzaron Los últimos tiempos Los últimos tiempos Comenzaron Cuando el verbo Se hizo carne Y habitó En medio de nosotros Allí se inauguraron Los posteros tiempos Al día de hoy Dos mil y pico de años Después Sencillamente estamos En lo postrero De los posteros tiempos Es decir Estamos en lo último De los últimos tiempos O como diría Mi abuelita Estamos en las últimas Y por eso se vuelve Tan importante La materia De escatología Para poderle dar Una lectura Correa La escatología Es el estudio De las últimas cosas O de los eventos Futuros Pastor ¿Es una doctrina Fundamental? Sí Porque toda la doctrina Y toda la palabra De Dios Es fundamental Ok De ella depende El entendimiento Correcto De la salvación No directamente No depende Ahora toda la palabra Está relacionada Todas las escrituras Están relacionadas Una tiene que Una parte De la escritura Tiene que ver Con la otra Pero no podemos decir Que si una persona Tiene una postura Diferente Escatológicamente Hablando a otra No puede ser Nuestro hermano En la fe Cosa que sí No puedo decir Acerca de una persona Que no crea De la En la trinidad O en el nacimiento Original de Jesús O en su unión Hipostática O que no crea En la salvación Por gracia Y por medio De la fe Que sí son Doctrinas Fundamentales Para la salvación La escatología Es una doctrina Que nos permite Entonces Darle una Correcta lectura A los eventos De los que habla La escritura Postreros Y tal vez Nosotros podremos Darle respuesta O podremos Darle una lectura Correcta A uno de los eventos Que estamos viviendo Al día de hoy Y que pueden señalar A esas señales Antes del fin Hay varios sucesos Que yo los nombré En este listado Sucesos De los que No vamos a hablar aquí Pero que los nombro ¿Por qué? Porque si los nombran Otras posturas teológicas Otras posturas escatológicas Entonces Menciono Todos los supuestos temas Hay gente Que piensa Que mirando Al Medio Oriente Vamos a ver La lectura De algunos Eventos De los que habla Apocalipsis Y los textos Escatológicos El rapto Lo llaman Los dispensacionalistas Nosotros lo conocemos Como arrebatamiento Mientras que ellos Lo llaman El rapto secreto De la iglesia Donde algunos se van Otros se quedan Pero el mundo Todavía sigue Mientras hay una postura Que es la amilenial Que nombraban aquí Varios hermanos Y la cual es La postura De este seminario Que ven el arrebatamiento Como el evento En el cual Los creyentes Que viven en el momento En que el Señor Venga por segunda vez Serán arrebatados Pero inmediatamente También se suscita el fin No hay un tiempo después No hay siete años De tribulación No hay mil años En la tierra Todo ese tipo de cosas Pero esto ya lo vamos A ver con más detalle El juicio ante el tribunal De Cristo Todos creemos en eso Y lo esperamos La pequeña y gran tribulación Aquí vuelve a haber Otra división Donde las personas Ven una gran tribulación Y donde ven una pequeña Los amilenialistas Vemos sencillamente Una tribulación general Donde los creyentes Durante todos los tiempos Han vivido persecución Y obviamente Pues esta se va a volver Más fuerte Mientras el tiempo viene Y el antiguo El retorno de Cristo El retorno de Cristo Con sus santos También lo creemos El juicio a las naciones El milenio De diferentes posturas Que ya las vamos A ver también La última rebelión Y el juicio final Y el estado eterno Estos son los temas Involucrando Y siendo De alguna manera General Con los temas Pero aquí viene El punto entonces Antes de profundizar En el estudio Del fin de los tiempos Nos es necesario Examinar Los tres sistemas Principales De escatología Hay tres Sistemas principales De comprender La escatología Hay personas Que lo comprenden De una manera Otros de otra Y otros de otra Y se conocen Como las posiciones Escatológicas De los padres De la iglesia Hay una posición Que es la escatología Histórica Hay otra postura Como lo veían En la Diapositiva pasada Que es la Escatología Futurista Y otra que es La escatología Idealista Son los tres sistemas Que hay Escatología Histórica Escatología Futurista Y escatología Idealista Ahora Dentro de esos Tres sistemas Existen las Posiciones Escatológicas Que muchos de ustedes Conocen A milenialismo Posmilenialismo Premilenialismo Preterismo Dispensacionalismo Bueno todas estas Que si alguien No las conoce Y que si alguien De pronto Se siente algo Perdido Con ese tema Tranquilícense Porque el propósito Es tomarlos De la mano Y llevarlos De una manera Muy explicadita De hecho Esta clase La diseñé Con la intención De que ustedes Entendieran De manera muy detallada Los tres sistemas De entender Apocalipsis Y luego Vamos Después de haber Hablado de esos Tres sistemas En la clase Del día de hoy Vamos a hablar De los subtemas Que son las Posiciones Escatológicas El mejor ejemplo Vamos a comenzar Con el primero Escatología Historicista ¿Qué significa esto De escatología Historicista? El historicismo Interpreta Que las profecías De los últimos Tiempos En especial Daniel Y Apocalipsis Se han cumplido En su mayor parte En la época De la reforma Protestante Es decir Ellos ven El cumplimiento De esos eventos Los ven Como historia Pasada O sea Ya sucedieron ¿Y cuándo sucedieron? En el siglo XVI Allí Identifican Al papado Como el anticristo A la iglesia Católica Como Babilonia La gran ramera De Apocalipsis 17 y 18 Pues ella era la que Mataba a los santos Bajo la inquisición Católica La cual ha quedado Reflejada En la confesión De fe de Westminster Allí aparece Esta visión De 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 esta Escatología Los hechos Como todos Conocemos Son históricos Que sean Escatológicos O no Es lo que tenemos Que entrar a estudiar Ahora El historicismo Entiende El último tiempo Como el Periodo de la iglesia Desde la primera Venida de Jesucristo Hasta la segunda Venida En lugar De al final De los tiempos Solamente Y los acontecimientos Se extienden Como cumplimiento A lo largo De la historia De la iglesia Salvo la segunda Venida El juicio Y el reino De Dios Que se entienden Como futuros El resto De lo que Describe Apocalipsis Y Daniel Ya se cumplió Lo único que espera La escatología Historicista Es La segunda Venida De Cristo El juicio Y el reino De Dios Es en su origen La visión De los reformadores Lutero y Calvino A quienes seguiría Jonathan Edwards Y casi toda La iglesia Protestante Y puritana De los siglos XVI y XVII Hasta el mismo Siglo XIX Cuando el concepto De dispensacionalismo O futurismo Radical Se arraigó En el Protestantismo Aunque su origen Como veremos Luego Es el Catolicismo Inquisidor Cuando hablo De cuál es El origen Del catolicismo Inquisidor Hablo del dispensacionalismo O futurismo Radical Entonces hablamos De que la escatología Historicista Halló cabida En el pensamiento De los reformados De los reformadores Perdón Lutero Calvino Y toda la gente De esa época Veía el cumplimiento De Apocalipsis En ese momento En esos momentos Veían persecución Veían muerte Veían como se había Levantado un sistema Pecaminoso Y lo llamaron Roma Y todo este Papado Que encumbraba La iglesia Corrompida Que se había apartado De las instituciones Actualmente Es cuando se incluye En su enseñanza Que estos acontecimientos Se van cumpliendo A lo largo de la historia Recuerden El historicismo Entiende El último tiempo Los últimos tiempos Los entiende El periodo De la iglesia Que va Desde la primera Avenida de Jesucristo Hasta la segunda Avenida Y ahorita Se los dije En otras palabras Yo les dije A ustedes Los últimos tiempos Comenzaron Con la avenida De Cristo Y terminarán Cuando se cumpla Todo con la segunda Avenida de Cristo Bueno Hay sistemas Escatológicos Que ven así La escatología Como una serie De eventos Como una línea De tiempo Entre la primera Avenida de Jesús Y la segunda Avenida Esa es la posición Del historicismo Actualmente Es cuando Se incluye En su enseñanza Estos acontecimientos Y se van cumpliendo A lo largo De la historia Pero es importante También entender Que el historicismo Es una postura Que permite Ver el cumplimiento De las profecías En los eventos Específicos Pero lo hace De forma progresiva Y no de forma Final El problema El problema Con esta posición Viene Cuando identificamos Eventos históricos Ya cumplidos Y dejamos Las profecías Futuras Sin eventos Históricos Finales El mayor Representante De la Escatología Historicista Es el preterismo Y el preterismo Lo estaremos Estudiando Más adelante Por ahora Solo lo voy A nombrar Cuál es la debilidad De este sistema Escatológico Precisamente El que les acabo De nombrar Le da A todos los eventos Que pasaron Ya Les da Una interpretación Pero deja Sin interpretación A los eventos Finales Porque pues todavía No han sucedido Entonces no termina Siendo historicista Entonces Vamos a ir A la segunda postura La escatología Futurista Yo creo que ya Solo el término Les puede dar a ustedes Una idea De lo que se trata Si la anterior Era una escatología Histórica Que solamente Decía que todos Los eventos Se habían cumplido Cuando En el pasado Pues la escatología Futurista Por puro descarte ¿Qué significa? Pues que los eventos Que ha dado Apocalipsis Y Daniel Son eventos ¿Qué? Futuros El futurismo Ubica Los acontecimientos Finales En el futuro De la historia Precisamente Al final De los tiempos Acá se van Al otro lado De la balanza Ya no es al principio Sino es Al final De los tiempos Se interpretan Todos los acontecimientos Proféticos De forma Literal Aunque sean Simbólicos Lo cual va a generar En esta postura Grandes problemas Exegéticos Pues no puede Interpretarlos En su contexto Ni en su significado Bíblico Que no es Solo literal Como todos Lo sabemos Y más En literatura Apocalíptica Como la de Daniel Por ejemplo Apocalipsis O mejor aún Las parábolas Del Señor El gran maestro De la simbología Espiritual Él hablaba a veces De manera literal Y a veces De manera simbólica Uno tiene que tener Una lectura muy cuidadosa De los textos Para saber Cuando se habla De una manera Y cuando se habla De hoy Esto lo pierde Por completo de vista La escatología Futurista En cuanto a que En que todo Lo ve literal Ahora Cabe resaltar Que aunque Hoy en día La mayoría De iglesias Evangélicas Y esto lo hablé También con La escatología Historicista Cabe resaltar Que aunque Hoy en día La mayoría De iglesias Evangélicas Bautistas Pentecostales Y demás Enseñan Esta doctrina Sin saberlo A todos ustedes Les pregunté hoy ¿Qué postura Ustedes tienen? Y la mayoría De los que venimos De iglesias Pentecostales O carismáticas Tenemos una Escatología Futurista En particular En la postura Dispensacionalista Donde veíamos Muchas cosas De manera literal Donde queríamos Ver a los testigos Botando fuego Por sus ojos Y cortando Con la espada De su lengua Somos de los que Estamos esperando Que se cumpla Literalmente Y éramos fascinados Por ejemplo Yo años atrás En mi ignorancia Escritural Me encantaban Ver las películas De John Huggie Y los dejados Atrás Y todo esto Y el arrebatamiento El rapto Secreto de la iglesia Y quienes se quedan Quienes se van Me cogerán Lavando Durmiendo Todo ese tipo De cosas ¿Por qué? Porque se ve La escatología De manera literal Ahora Hay dos versiones Más claras Acerca del milenio Dentro de la escatología Futurista El premilenialismo Histórico Y la premilenialista Dispensacionalista Aquí ya empieza A haber una clasificación Dentro de esta postura Y hay dos Premilenialismo Histórico Y la premilenialista Dispensacionalista El origen radical De esta interpretación No procede Del protestantismo Cosa que también Leí en la Diapositiva pasada ¿Cuál posición No viene ni siquiera Del protestantismo? La dispensacionalista Viene del catolicismo Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante La escatología Premilenialista Dispensacional Dispensacional O futurismo extremo Ve el milenio En la tierra También después De la segunda venida De Jesucristo Sucediendo El rapto De la iglesia fiel Antes de la gran Tribulación Y después del reinado Del anticristo Por siete años Que las llaman Las últimas 70 Semanas de Daniel Tras la reconstrucción Del tercer templo De Jerusalén Acá estamos hablando De una postura Futurista Que se llama La escatología Premilenialista No tengan cuidado De aprenderse de memoria Todo lo que estoy diciendo Porque ya lo voy a hablar Con más detalle Más adelante No se preocupen Este solo es un panorama Los estoy familiarizando Un poco Entonces no se me No se me preocupen Por muchos temas Y muchas cosas Yo tengo que tratar De entregarles esto Como papilla O sea Muy Muy procesado Muy Muy explicado Estamos hablando Que en la escatología Futurista Hay dos posiciones Una que se llama El premilenialismo histórico Y otra que se llama El premilenialismo Dispensacionalista Ahora En ese premilenialismo Dispensacionalista O futurista Extremo Que también se le llama así Ven el milenio En la tierra También después De la segunda venida De Jesucristo Sucediendo el rapto De la iglesia fiel Antes de la gran tribulación La iglesia Supuestamente No vive la tribulación Es quitada Y por eso Hay un rapto Se cree Y después Del reinado Del anticristo Por siete años Que es lo que La manera en que ellos Describen las 70 semanas Que habla el libro De Daniel Tras ese Y tras la reconstrucción También del tercer templo ¿Cuál es el tercer templo? El tercer templo es esto Salomón hizo un templo Y es destruido Por los babilónicos Luego Esdras Lo reconstruye Y con la reconstrucción De ese templo Más adelante Herodes Lo amplía Pero ese Segundo templo Es destruido En el año 70 Los dispensacionalistas Creen que va a haber Un tercer templo Que va a ser reconstruido En ese templo Va a reinar Jesús Y desde allí Va a haber paz En las naciones Por mil años Supuestamente ¿Dónde va a estar Ese templo? Supuestamente Va a estar Donde está la mezquita Que actualmente existe Allá en Jerusalén Tenemos que acordarnos De eso Eso es un hecho histórico Hay una mezquita Bueno ellos dicen Que desde allí Todo esto es la manera En que lo ven Los dispensacionalistas Y cabe aquí aclarar Que la mayoría De personas De las iglesias La mayoría De las personas De las iglesias Y más De las iglesias Que de pronto No han tenido El día No se han tomado El tiempo De estudiar Profundamente Este tema De escatología Como tampoco Han estudiado El resto De la teología Sistemática Por eso es que La mayoría De iglesias Son dispensacionalistas Porque resulta Una posición Atractiva Resulta Una posición De película El dispensacionalismo Enseña que Jesucristo Como Mesías Aceptado por Israel Al final del tiempo Según la profecía Reinará desde Jerusalén En el tercer templo Que será reconstruido Y lo hará Para todas las naciones Cumpliendo así Todas las promesas A Israel El sistema De culto De la Torah Tendrá entonces Que ser modificado Al estar Jesús Presente como rey Pero el caso es Que en esta interpretación Acepta la vuelta Atrás Al culto Levítico Y los sacrificios De animales Imagínense Se va a volver a la sombra Se va a reactivar Nuevamente El sistema Sacrificial Y el sistema Levítico Cosas que han quedado Cumplidas En Cristo En la cruz Esta interpretación Es la propuesta De muchos judíos Mesiánicos Que normalmente Defienden El premilenialismo O bien histórico O bien dispensacionalista El futurismo Permite ubicar Los eventos Escatológicos Al final De los tiempos Como debería ser Lo correcto El problema Es que Incluye Eventos Que no son Finales Y que ya Se han cumplido Por una parte Y por otra Los ubica Después de la venida De Jesucristo En dos tiempos Una secreta Para el rapto Y otra visible Tras el anticristo Lo que sumaría No segunda venida De Cristo Sino tres venidas De Cristo Entonces esto es Algo que Que no termina Siendo bíblico Entre las posturas Futuristas Vuelvo y repito Aunque he nombrado Solo dos posturas Realmente hay tres El premilenialismo Histórico Y dispensacional El amilenialismo Y el Postmilenialismo Todo eso Está encumbrado En la escatología Futurista El premilenialismo Que tiene una división De histórico Y dispensacional Y otra postura Que es el amilenialismo Y el postmilenialismo Todos estos términos Van a ser Con cuidado Y con tiempo Explicados En esta clase Y finalmente Vemos la escatología Idealista Hagamos un pequeño repaso Escatología Historicista Ve La línea de tiempo Desde la venida Primera venida Del Señor Jesús Hasta la Segunda venida De Cristo Ve todo eso Como los eventos Los últimos tiempos Ahora Los ve como históricos Como que ya pasaron La segunda postura Es la escatología Futurista Donde solo los ubica Al final De los tiempos Pero se cae En el error De que hay algunos eventos Que ya sucedieron Y los ubican Al final Y finalmente Tenemos la escatología Idealista ¿Qué habla La escatología Idealista? El idealismo Interpreta Los acontecimientos Escatológicos De forma espiritual Y simbólica A lo largo De la época De la iglesia Ya no los ve Ni históricos Ni futuristas Los ve Espirituales O simbólicos A lo largo De la época De la iglesia Como características En lugar De personajes O eventos Históricos Se centra En Jesucristo En lugar De las distintas Visiones proféticas De eventos Y de fe Según Sus defensores Ahora No obstante También parece Gravísimo Ver la escatología Solo de manera Espiritual O simbólica Yo no la puedo Ver Solo O sea Ese es el problema De algunas posturas Que solo La ven Histórica Que solo La ven Futurista O que solo La ven Idealista Cuando ustedes Se van a dar cuenta Cuando describamos El amilenialismo Vamos a ver Que el amilenialismo Tiene la virtud De ser futurista Pero de reconocer Que hay eventos Que no son todos En el fin De los tiempos Sino de que ya Han estado ocurriendo Y no se pueden ubicar Y se puede cambiar Su orden Como hace el dispensacionalismo Y aún el amilenialismo Tiene la virtud También De tomar Algunos eventos Y verlos Espiritualmente O simbólicos Imagínense En una sola postura Están las tres Escatologías Maravillosamente Que debe ser La manera Correcta De interpretar No solo Idealista No solo Historicista Y no solo Futurista Sino tomar Esos elementos Involucrarlos En un sistema Escatológico Y darle Una correcta Interpretación Como seminario Y nosotros estamos Yo como maestro Estoy obligado A hablarles De este tema Para ser Intelectualmente Honesto Con ustedes Yo podría hoy Sentarme y decirles Este seminario Es amilenialista Y no les explico Para nada Las otras posiciones Pero no me parecería Honesto De mi parte Hacerlo ¿Por qué razón? Porque uno Yo no puedo abordar Este tema Asumiendo que ustedes Ya saben todo Cuando nos dimos cuenta Al principio de la clase Con las preguntas Que dicen Que no saben Muchas cosas Y segundo Tampoco puedo mostrar Solo una cara De la moneda Porque hay muchas personas Que tienen su postura Y la defienden A capa y espada Sencillamente Porque no conocen Las otras Y no me parece honesto A nivel intelectual Eso Entonces es mejor Que ustedes La conozcan Y que ustedes A través De la guía De la palabra De Dios Y de una correcta Interpretación Exegética Tomen una posición Obviamente Durante todas las clases Voy a estar mostrando Hoy Es la única clase Donde voy a ver Donde voy a mostrar Las posiciones En una misma Condición Pero de ahí en adelante La segunda clase Y todas las que tengamos Las restantes cuatro Siempre hablaremos Con preponderancia Del amilenialismo Pero siempre Comparándolo Con las otras posturas Pero me parecía Interesante Hacer este ejercicio Del día de hoy Volvamos A la escatología Idealista Cerremos el paréntesis Y volvamos A la escatología Idealista Aunque caen En ese error De escatológicamente Ver todo De forma espiritual O simbólica Vuelvo y repito Como lo decía antes Esa manera De abordar La escatología En ciertos momentos No está mal Está mal Todo el tiempo Verla de esa manera Conviene explicar Que su estudio Es de utilidad En cuanto al simbolismo Espiritual Que engloba Toda la historia De la iglesia Ejemplo Voy a mostrarles Ejemplos claros De una visión Idealista En cuanto a eventos Que se cumplen Durante la historia De la iglesia Como por ejemplo El milenio Voy a hablarles De la postura Que tenemos nosotros Acerca del milenio Los dispensacionalistas Lo ven como Un evento futuro Y lo ven como Un evento futuro En cuanto a qué En cuanto a que El señor Vuelvo y repito Va a reinar Sobre la tierra Desde el tercer templo A todas las naciones Y todas las promesas De Israel Se van a cumplir En ese momento De Israel El pueblo hebreo El pueblo de Israel ¿Correcto? El amilenialismo No ve así No ve así el milenio Y más adelante Lo voy a explicar Con lujo de detalles Pero acá lo que quiero Es alumbrarlos En cuál es el espíritu Que hay En la escatología Idealista ¿Ok? El amilenialismo Idealiza Espiritualiza Y lo ve como un símbolo El milenio Porque no lo vemos Como un periodo El amilenialismo No ve El milenio Como un periodo De mil años Sino que el amilenialismo Ve el milenio Como el tiempo Entre la primera Venida de Cristo Y la segunda Venida de Cristo Hablo de cuando El señor Muere y resucita Obviamente No de su nacimiento Sino hablo de cuando Él muere y resucita Él se sienta A la diestra del Padre Y desde allí Está ¿Qué? Está reinando Satanás está aprisionado No puede tener La misma libertad Para oponerse Y tener en oscuridad A las naciones Acerca de la verdad Sino que ahora Cristo gobierna Ahora el señor Reina desde los cielos A la diestra del Padre Tiene encadenado a Satanás Y se puede promulgar El evangelio Se pueden predicar Las buenas nuevas A través de la gran comisión Y muchas personas De toda lengua Raza y nación Conocerán de Cristo Si se dan cuenta Es un hecho Que se está cumpliendo El milenio Lo estamos viviendo Pero se está asumiendo De una forma Espiritual Y simbólica No literal Pero la escatología Idealizaba más lejos Trata de la misma manera La tribulación Trata de la misma manera Todas las épocas De la iglesia La bestia El anticristo Todo esto Por ejemplo Una posición escatológica Idealiza con respecto Al anticristo Es hablar de que El anticristo Es todo lo que se opone Al señor Y es verdad Porque el señor Ha hablado de que Ha venido muchos anticristos Antes del anticristo Pero nosotros No podemos llegar a hablar De que solamente Es simbólico Y espiritual Porque la misma palabra Si habla de manera puntual De que va a venir Una persona llena De satanás Y todo este tipo De cosas Que van a ser terribles Una persona caracterizada Entonces no podemos Caer en el exceso La escatología No se cumplió Ya en toda la historia Como el historicismo Tampoco podemos hablar De que todos los eventos Que habla Apocalipsis Daniel Y otros textos Escatológicos Solo hablan de eventos Que no han sucedido Y todos los debemos Mandar al futuro Pero tampoco podemos Ver la escatología Solo de manera Idealista Todo este panorama Si lo vemos De manera Idealista Elimina la Historicidad De la profecía bíblica ¿Cómo se explicaría Entonces la venida Del Señor en la persona? El regreso de Israel A su tierra La resurrección O sea eventos Que son claves Y que serán históricos O sea Cuando el Señor Venga por segunda vez Eso no es un simbolismo Él va a venir Por segunda vez Y será un hecho histórico Así esté En el futuro Así no haya ocurrido Todavía Se convertirá En un hecho histórico Que dará anuncio Al fin de los tiempos Entonces no podemos Caer tampoco En el exceso Del idealismo El idealismo Tiene el problema De anular La visión profética De eventos Y personajes Específicos Durante la historia Como es el claro ejemplo De que no se puede Idealizar La primera venida Del Mesías Jesucristo Que fue un evento Histórico Y su resurrección Como también Lo han sido Todas las profecías Del Antiguo Testamento Así también Lo han de ser Las futuras Del Nuevo Testamento De los tiempos finales Que aquí estamos tratando Y que vamos a estudiar Durante esta materia Ahora tenemos En San Agustín Y en San Cirilio Las fuentes Conocidas más claras Y antiguas Del cristianismo Idealista En Alejandría Y esto Porque fueron Altamente influenciados Por Platón Por el Platón mismo Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que les he hablado En general De las tres Escuelas Podríamos hablar O los tres sistemas Escatológicos Que encumbran Las posturas Me voy a olvidar Por un momento Del sistema Idealista Y del sistema Historicista Y me voy a dedicar Solamente Al futurista Donde están Las posturas Que han sido Más populares Al interior De la iglesia Durante los tiempos ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a hablar De la definición De la postura Voy a hablar De sus características Doctrinales Voy a hablar De qué textos Se apoyan Para pensar Como piensan Y luego voy a hablar De los grandes representantes De todas esas posturas ¿Ok? Me parece que es la mejor manera Escúchenme bien Me parece que es la mejor manera ¿Hay alguien que tiene activado? Me parece que es la mejor manera Y la más honesta Intelectualmente hablando De poder abordar este tema Y de que ustedes lo conozcan ¿Ok? Entonces comencemos El señor nos ayuda Posiciones escatológicas Ya no voy a hablar De las escuelas O de los sistemas Escatológicos Que fueron El historicista El futurista Y el idealista Dentro del futurista Hay estas tres Posiciones escatológicas Que son como Las más preponderantes Al interior De la iglesia Luego hablaremos Del preterismo Que no voy a hablar El día de hoy Postmilenialismo Amilenialismo Y premilenialismo Comencemos Por el postmilenialismo El postmilenialismo En el postmilenialismo El reino de Dios Está siendo extendido En el mundo Por la predicación Del evangelio Y este será cristianizado En su totalidad El mundo El retorno de Cristo Ocurrirá Al final De un periodo De justicia Y paz Llamado El milenio Luego ocurrirá La segunda venida De Cristo Seguida Por la resurrección General De todos los santos Es decir La glorificación El juicio final Y la entrada Al cielo O infierno Ahora La resurrección General Estoy hablando De la glorificación Para los que se salvan Y la resurrección A muerte eterna De los que se pierden El juicio final Y la entrada Al cielo O al infierno Características doctrinales Bueno ¿Cuáles son las características Doctrinales Del postmilenialismo? Respecto a la Biblia Esperan que llegará Una era de oro Una edad de oro Por el esfuerzo humano Aunque creen En la Biblia Su punto de vista Postmilenial No está basado En las escrituras Esto no lo hablan Las escrituras En ningún lado De una obra Evangelizadora Total Ahora Segundo Respecto al poder De Dios ¿Qué postura Tienen los postmileniales? Su confianza En el poder De Dios Les hace creer Que la gran comisión Se cumplirá Y que el mundo Será completamente Salvo Creer De otra manera Hace Inefectiva La gran comisión E impotente El poder De Dios Así lo ven ellos O sea Estoy hablando Como habla un postmilenial No que sea lo correcto Porque como les digo Esta postura No tiene asidero bíblico Tercero Respecto a la iglesia Los postmilenialistas Creen La iglesia Cumpliendo con la gran comisión Será el instrumento En llevar a cabo Y promover El milenio En la tierra O sea Que para ellos Ese milenio Se lleva a cargo A través de la iglesia Cuarto Respecto a la segunda venida ¿Cómo ven los postmilenialistas La segunda venida? Creen que el regreso De Cristo Al concluir El milenio Su regreso Será seguido Por la resurrección Y el juicio final Vuelvo y repito Creen En el regreso De Cristo Al concluir El milenio Su regreso Será seguido Por la resurrección Y el juicio final Bueno ¿Y qué creen ellos Acerca del milenio? Bueno Ellos creen Que durará Más de mil años O sea Que no es literal Tendrá un inicio gradual Y luego será brusco Será un tiempo De paz De prosperidad Material y espiritual No todos serán salvos En aquel momento Ni se habrá quitado Completamente O de manera radical Y total El pecado Los principios Más bien cristianos Serán la regla Y el pecado Se reducirá A su más Ínfima Expresión A proporciones Insignificantes Es decir Será un mundo Ideal Aunque no todos Se salven Será un mundo Ideal Y por esa razón Es que el Señor Luego de ese paso De ese milenio Es que volverá Según los Postmilenialistas Ahora Respecto a Satanás Que dice el Postmilenialismo Dicen que Satanás Está atado Y siempre bajo Control de Dios Pero será Pero será atado Al principio Del milenio De una forma Especial Sin embargo Esto no ha ocurrido Aún Puesto que no estamos En el milenio Para los Postmilenialistas Pero estamos echando Los cimientos Para ese tiempo Supuestamente Maravilloso Ahora Aterricemos Esta postura Aterricémosla Completamente Hombre De hecho Esta postura De donde nace Esta postura Nace también Como consecuencia De la reforma Protestante Pero se presenta Mucho tiempo Más acá ¿Por qué se presenta? Porque empiezan A ver el resultado De la palabra De Dios Y de cómo la gente Se empieza a convertir Cómo se empieza A levantar Un fuerte movimiento Que creen Las escrituras Y que creen La palabra De Dios Bueno Hay un optimismo Tremendo Pero es que Esta posición También fue alentada Y muy inflada Por los resultados Que estaba teniendo El mundo moderno O sea Por ejemplo En solamente 100 En 200 años El avance tecnológico Que hubo Fue grandioso La manera En que hubo Del hombre Desde el renacimiento Para acá Fueron solo Logros del hombre O sea Del renacimiento Para acá De hecho La reforma Protestante Es consecuencia Del renacimiento Porque en el renacimiento Se lo he nombrado Varias veces En el renacimiento Las personas Volvieron a los orígenes De cada una de las áreas Del conocimiento Y por eso también Muchos de los teólogos Volvieron a las escrituras A su fuente original Y de allí Pues vino el principio De la sola escritura Desde el renacimiento Para acá Hubo como un brillar De la humanidad En logros En inventos En tecnología Pero que aterriza Escuchenme bien Que aterriza En la realidad A la gente Tan positiva Y tan Que tenía esta esperanza De que todo el mundo Fuera evangelizado Algo que aterriza Esta postura Es la primera Y la segunda Guerra Mundial Donde se ve En su máxima expresión La maldad De los seres humanos A nivel mundial Y por eso viene La pregunta Y lo que confronta Este sistema escatológico Es esta pregunta ¿Está mejorando el mundo? Estamos viendo Que cada vez Más y más personas 60, 70, 80 100% De las personas Se están convirtiendo A Cristo Están renunciando A su pecado Y que ahora La constitución Son los 10 mandamientos Si no estamos Todavía en el milenio Sino que estamos Echando La base Para ese mismo momento Entonces deberíamos De ver la evidencia De las cosas Que están mejorando En el mundo Y es cierto Vuelvo y le repito La tecnología Y la ciencia Han traído Grandes mejoras Al mundo Pero el crimen La delincuencia Han aumentado Y la sociedad Se ha vuelto Más y más Inmoral Esa es la gran De esta postura ¿Cuál es su apoyo Bíblico? La Biblia habla De una edad de oro Para Israel Y aducen Que será Antes de la segunda Venida de Jesús Esto lo va a hablar Salmo 22 Isaías 11 Jeremia 31 También dicen Los posmilenialistas Que el evangelio Tiene el poder Para convertir al mundo Y Dios desea La salvación De todos O sea Ellos no dudan Aquí no confundamos Esto con el universalismo De que la gente De que todos se salvan Eso es el universalismo Todo el mundo se salva Independientemente De que pequen o no pequen Dios ama todo el mundo Todos se salvarán No Ellos no tienen esa postura Más bien Que el deseo del Señor Como dice Primera Timoteo 2 4 Y también lo vemos En Romanos 1 16 El deseo es de que Todo el mundo se arrepiente Es el deseo del Señor Y se basan De esos textos Para decir De que el Señor Quiere alcanzar a todos Y lo va a lograr Obviamente Perdiendo de vista La 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 voluntad revelada Y la voluntad secreta De Dios Y en la voluntad revelada De Dios Se habla de que El Señor quiere Que todo el mundo Sea evangelizado Y que todo el mundo Proceda al arrepentimiento Pero como la voluntad Revelada de Dios Depende de la obediencia Del hombre El hombre no va a obedecer Y no todos se van a arrepentir Mientras que En la voluntad secreta De Dios Temas que vimos En doctrina de Dios En la voluntad secreta De Dios La voluntad De decreto Dios ya ha decretado Quien se salga Y quien no Y en la Biblia Podemos ver Que no todo el mundo Se va a salvar Sino que hay gente Que resucitará A muerte eterna Y otros A salvación eterna Además ellos También dicen Que la Biblia Habla de una gran cantidad De redimidos En Romanos Apocalipsis 7 Si no lo podemos negar Pero habla de una gran cantidad No habla de la totalidad Entonces ahí vemos Como las Las deficiencias ¿No? Grandes representantes Coasín de Fiore Daniel Whippy Benjamín Warsi James Snowden Se los dejo en la presentación Las fechas de nacimiento Y muerte Para que si quieren Ustedes averiguen más Al respecto Otros representantes De el postmillennialismo Podrían ser los mismos Liberales Y estos liberales Son de los que yo hablo Escúchenme bien Cuando hablo De ese apoyo Que tuvo el postmillennialismo A principios del siglo XX Desde 1900 para acá A los liberales Que creen En el progreso Por medio De los procesos naturales O evolución Se les puede catalogar Como postmillennialistas Ellos no toman En serio la Biblia Y piensan Que el mundo mejorará Como resultado Del poder del hombre Acuérdense que Los teólogos liberales Creen que el hombre Es el que tiene la autoridad De saber Que es Biblia Y que no es Biblia Y esos teólogos liberales Son los que dijeron Que el hombre moderno Era incapaz De creer En lo milagroso Y por eso Toman la Biblia Más como enseñanzas morales Que como en muchas partes Eventos históricos En resumen El postmillennialista Cree Que el mundo Gradualmente Se volverá cristiano A través del esfuerzo humano Es decir Del humanismo Y por esa razón No tenemos Esta posición Vamos a hablar ahora De la milenialismo Postura de este seminario Lo voy a hablar Muy someramente Voy a pasar muy rápido No voy a entrar en detalles Porque quiero llegar Al dispensacionalismo Al premilenialismo Y sus dos divisiones Porque vamos a tener Todo el tiempo Este seminario Para hablar del mismo Pero tengo que hablar Porque es una posición Futurista El amilenialismo A definición El amilenialismo Es el punto de vista Que afirma Que no habrá milenio Antes del fin del mundo Hasta el fin Habrá un desarrollo Paralelo Del bien y del mal Y eso es tan interesante Del reino de Dios Y del reino de Satanás Después de la segunda Venida de Cristo Al final del mundo Habrá una resurrección General Y un juicio general De todas las personas Una posición sencilla Una posición puntual Características doctrinales Respecto a la Biblia ¿Cómo ve la Biblia El amilenialismo? Bueno Los amilenialistas Mantienen un punto de vista Alto De la inspiración Y autoridad De la Biblia Autores como Alice, Hendrickson Y Hockerman Todos amilenialistas Son defensores De la infabilidad De la Biblia La inerrancia De las escrituras Por esa razón Y por creer En la inerrancia De las escrituras Es que los amilenialistas Nos tomamos el tiempo De acercarnos A la escritura Y teniendo una buena exégesis Saber en qué momentos Porque el mismo texto Dentro de la Biblia Hay muchas Muchas diferentes Clases de literatura Es diferente Un libro histórico A un libro profético Un libro poético A un libro apocalíptico Que es altamente Simbólico O también Muy diferente A un evangelio Que aunque habla De eventos históricos Como la vida de Cristo Los evangelios Como tienen un propósito Narran los eventos Como quieren Sin respetar El orden cronológico Porque tienen un propósito De contarlos Sencillamente Los cuentan Qué sucedieron Entonces no se puede hablar De los evangelios Como biográficos Bueno Los amilenialistas Tenemos Este respeto Por la escritura Que también tenemos Un respeto Grandísimo Por la exégesis Correcta De los pasajeros Y si alguna interpretación Que se le da A un evento futuro No va en concordancia Con el resto De la escritura No doblegamos Ni torcemos La escritura Para que ese evento Futuro salga Sino que Le molemos Y le molemos Hasta que ese evento Sea ubicado Correctamente En el tiempo Para que no haya Una discordancia Y siga habiendo Una armonía Con todas las escrituras Ahora respecto Al milenio Los amilenialistas Tienen dos puntos De vista Consideran Que el cumplimiento De los pasajes Mileniales Se efectúa Por medio De la iglesia En la tierra Hoy Es decir La iglesia Está viviendo Este milenio Aquí Que ocurrirá En el cielo Por medio De los santos Ambos Conciden En que no habrá Ningún Reino terrenal Futuro Que dure Mil años Hay algunos Amilenialistas Que piensan Que el milenio Se está cumpliendo En el cielo El Señor Reinando Y los santos Que ya murieron Que están reinando Allá Y viven allá Hay algunos Que tienen esa postura Mi postura Amilenialista Es Que si Los santos Allá arriba Están en el cielo Obviamente Están en el reino De Dios Y allá reina El Señor Pero sobre todo El Señor Jesucristo Reina Sobre todo El universo Tanto los cielos Como la tierra Y en la tierra Hay libertad Para predicar El levantamiento Y por eso La iglesia Al día de hoy Es gran protagonista De ese milenio Porque está predicando Y realizando La gran comisión Para que muchos más Se convierten Respecto a los pactos ¿Qué afirma El amilenialismo Con respecto a los pactos? Esto tenemos que hablarlo Porque la teología Pactual que se tiene Afecta mucho El sistema Escatológico Afirman que los pactos Bíblicos Con promesa Aún no realizadas En el Antiguo Testamento Se cumplen espiritualmente En la iglesia Miren Hay promesas Que el Señor Hizo A Israel Como figura De pueblo De Dios Que no se cumplieron En Israel Que no se cumplieron Pero que al día De hoy En la escatología Se cumplirán En el pueblo De Dios Que es la iglesia Porque el amilenialismo No ve A Israel Aparte de la iglesia Es decir Tanto la iglesia Como Israel En el amilenialismo Es el pueblo De Dios Es el pueblo De Dios Las promesas O las promesas No se cumplirán Puesto que eran Condicionales O no se satisfizó Las condiciones Previas Esto es otro punto De la manera en que se ven Las promesas Que el Señor Le hizo a Israel Hay promesas Que no se han cumplido En Israel Porque se iban a cumplir En la iglesia Que también es el pueblo Simbólico de Dios Y el verdadero El pueblo de Dios Así como lo Israel Fue en el Antiguo Testamento Ahora Luego de la predicación Del Evangelio Todas las personas En Cristo Tanto gentiles Como judíos Que crean en Cristo Son adoptados Como hijos de Dios Y parte del pueblo De Dios De la familia De Dios Su pueblo Su iglesia Su pueblo Entonces hay promesas Que no se cumplieron En Israel Porque se iban a cumplir En la iglesia Pero hay otras promesas Que no se cumplieron En Israel Por su desobediencia Puesto que eran Puesto que eran condicionadas A que ellos Obedecieran Y al no satisfacer Las condiciones previas Del pacto Pues se quedaron Sin el cumplimiento De esas promesas Así ve la milenialismo Los pactos Que hizo Dios Con su pueblo Ven a la iglesia Y a Israel Como pueblo de Dios Ahora Al día de hoy La milenialismo No ve a Israel Como pueblo de Dios Porque ellos crucificaron A Cristo Son una nación apóstata Que si Hay una promesa futura De que muchos Alumbrados Por el Señor Como todos los creyentes Alumbrados Y habiéndoseles concedido Vida espiritual Reconocerán a Cristo Como su Señor Como su Salvador Y se sujetarán a Él Entendiendo Que en el pasado Habiéndolo matado Como un Engañador Era El Hijo Es Y seguirá siendo El Hijo De Dios Pero independientemente De eso Al día de hoy La nación de Israel No por haber nacido En ese lugar Y no por ser hebrea Y no por ser descendientes De Abraham Automáticamente Son el pueblo De Dios No para nada Una persona desligada De Cristo No puede ser Pueblo De Dios Ahora Con respecto A la iglesia Que considera El amilenialismo Considera Que la iglesia Cumple las promesas De Dios De una manera espiritual Mientras que El milenio El premilenialista Es un reino Carnal Y acá tengo que hacer La aclaración Los premilenialistas Acuérdense Que son Los dispensacionalistas Lo vamos a ver Ya más adelante En las siguientes Diapositivas Ven el milenio Como un reino Aquí en la tierra Eso se refiere Al término carnal Aquí en la tierra Donde Cristo Reinará en la tierra Mil años Y la gente Estará ahí Viva O sea Es un reino Aquí en la tierra Mientras que El amilenialismo Lo ve De una manera espiritual Que ya se los expliqué Cuando puse el ejemplo De el sistema Escatológico De el idealismo ¿Se acuerda? La iglesia entonces En el amilenialismo Cumple las promesas Y el nuevo cielo Y la nueva tierra Que siguen a la edad De la iglesia Consuman la historia Seguido a esos mil años A ese milenio Que creemos Que ya lo estamos viviendo Llegará al Señor Por segunda vez Y con esto El fin El fin De las cosas Como las conocemos Esta tierra corruptible Este universo Caído Corruptible Será transformado En incorruptible Por eso se habla De nueva tierra Nuevos cielos Y en que El anterior No habrá memoria Ni más tendrá El pensamiento Hablemos de la Hermenéutica Milenialista Yo se los acababa De nombrar ¿Cómo se interpreta El texto? Los premilenialistas Usan una interpretación Literal Y esto me llama La atención O normal Y se dan ¿Cómo así que normal? Yo estos apartados Soy tan honesto En lo que estoy haciendo Que estos apartados Los tomé De un estudio De escatología Dispensacionalista Para que se den cuenta Cómo el dispensacionalista Ve a la milenialismo Están describiendo Lo perfectamente Pero miren Cómo hablan Del premilenialismo Pues como lo escriben ellos Los premilenialistas Usan la interpretación Literal O normal O sea Están diciendo Que esa es la correcta En todas las áreas De la verdad bíblica Viene esto tan tremendo En todas las áreas De verdad bíblica Y eso es Algo peligroso ¿Por qué? Porque vuelvo Y les repito Uno tiene que saber A qué libro Se está acercando De las escrituras Para saber De qué manera Escribió el autor Mientras que Los amilenialistas Emplean un principio No literal Espiritualizan Las escrituras En el área De la escatología Eso también En parte Es cierto No totalmente Cierto Porque vuelvo Y repito Como le decía A Itica Dianita Al inicio De la clase Si nosotros Tomamos los dos Primeros capítulos De Apocalipsis Los tomamos De manera Literal No los estamos Tomando De manera espiritual Sucede En iglesias En ese momento El Señor Les está advirtiendo Es algo histórico Lo que está pasando No se puede tomar Solo Porque si lo tomamos De manera espiritual Porque creemos Que hay enseñanzas Allí Que el Señor Les está dando A la iglesia Aún moderna Pero creemos En ese evento Histórico Y que si esas iglesias No modificaban Ese comportamiento El riesgo Que tenían Por advertencia Divina Del mismo Señor Jesucristo Es que dejarían De ser iglesia Entonces Esto no es tan cierto Y hago este ejercicio Para que veamos Como los Premilenialistas Es decir El disminacionalismo Ve a los Amilenialistas Es un buen ejercicio Espiritualizan Las escrituras En el área De la escatología No todo el tiempo Afirman Que no podemos Estar seguros Que se van a cumplir Las profecías Del antiguo testamento Sobre el milenio Porque todavía No ha ocurrido Pero puesto Que la iglesia Reemplaza a Israel Entonces En la iglesia Se cumplirán Aquellas profecías Del antiguo testamento Ellos hacen Esta claridad Y esa salvedad ¿Saben por qué? Porque el dispensacionalista Si ve una diferencia Entre el pueblo De Israel Y la iglesia Y la iglesia Si ven una gran diferencia Y ven diferentes promesas Que se cumplen En el pueblo de Israel Y diferentes promesas Que se cumplen En la iglesia Y esto es gravísimo Más adelante Finalizo con la hermenéutica Milenialista Para los amilenialistas La última semana De Daniel No son Siete años Como habla El dispensacionalismo De gran tribulación No Sino que cubre La edad De la iglesia Es decir Desde Que el Señor Vino Hasta que vuelva Por segunda vez Y no De un futuro Periodo De siete años De tribulación Por tanto No creen En la tribulación Como tal Esas interpretaciones Surgen como resultado De no practicar La interpretación literal Miren lo fuertes Que son en estas declaraciones Por eso yo hago La aclaración De la fuente Donde saqué Esta información Y me encanta Me encanta Por eso Esto crea el debate Esto le pone la chispita Esto le pone el picántico Para que nosotros Podamos Meternos Y entender Lo que estamos tratando De desentrañar En ese momento Vuelvo y repito Aquí otra vez Vuelven a apifiarse Estas interpretaciones Surgen como resultado De no practicar La interpretación literal Como a milenialista A milenialista Aplicaré la interpretación literal Cuando deba Y cuando no Y eso ni siquiera Lo determino yo Lo determina el texto Lo determina el escrito Orígenes No voy a leer todo esto Porque estamos cortos de tiempo Orígenes Fue uno de los representantes De la milenialismo También Agustín De alguna manera Él era idealista En posiciones En cuanto por ejemplo La del milenio Espiritualizó el concepto Del reino Y para él El milenio Era el periodo Comprendido Entre la primera Y segunda venida De Cristo Es decir La identificó Como la iglesia No habrá milenio futuro En eso tenía razón Agustín En otras cosas Que espiritualizó Tal vez no Porque estaba muy Influenciado por Platón ¿Ok? Pero en esto Maravilloso Maravilloso Y era el ejemplo Que les ponía Cuando hablaba Del idealismo Y también Calvino Enseñó que Israel Y la iglesia Significaban lo mismo Que es lo que les acabo De decir De la milenialismo Entonces vemos a Israel Y a la iglesia Como el pueblo De Dios Y aguardaban A la segunda venida Para la resurrección El juicio Y el estado eterno Se oponía A los mil años De bendición De los santos Negaba El milenio Maravilloso Maravilloso Y finalmente Llegamos hoy A el premilenialismo Este Bendito tema Bien interesante Tengo 15 minutos Para terminar Espero que Nos rinda Nos será De ayuda A un examen Breve A la posición Premilenial Que nos servirá Para compararla Con otras posiciones O sea que acá Lo que yo voy a hacer Es que a partir De lo que crea El premilenialismo Voy a estar Haciendo comparaciones Porque el resto Del curso Las siguientes cuatro clases Voy a hacer En lo contrario Voy a sentarme A hablar solo De la milenialismo Y desde allí Ver las diferencias De otras posturas Pero mostrando La milenialismo Como la correcta Yo no quiero ser En nada Engañoso El seminario Tiene una postura Pero me pareció Muy bueno Hacer este ejercicio El día de hoy De mostrarles Todas las posturas En el premilenialismo Es el punto de vista Que mantiene Que la segunda venida De Cristo Ocurrirá Antes del milenio Escúchenme La segunda venida De Cristo Viene antes del milenio Y verá El establecimiento Del reino de Cristo En esta tierra Por mil años Literales También habrá Ocasión En que se efectuará Resurrecciones Y juicios En esos mil años La eternidad Comenzará Cuando se concluyan Los mil años En el premilenialismo Hay diferentes puntos De vista Respecto al rapto Respecto a la Biblia Los premilenialistas Tienen un concepto Elevado de la Biblia También tenemos que decirlo Los premilenialistas Pretribulacionales Creen en la inerrancia De la Biblia Sin excepción O sea Hay una facción Del premilenialismo Que cree En la Biblia Como autoridad E inerrante Maravilloso Ahora Respecto al milenio Seguimos repitiendo Sigue a la segunda venida De Cristo Durará mil años Será en esta tierra Con gobierno teocrático Teocrático Con la presencia personal De Cristo Como rey Quien ejerce Su dominio Autoridad Y gobierno Desde el tercer templo Reconstruido Cumplirá todas las promesas Que no ha cumplido Tocante al reino Terrenal Después de repetir Tanto esto Creo que ustedes Ya se están familiarizando Un poco con el tema Ahora Respecto a los pactos Les expliqué Cómo veían los pactos Los amileniales Cómo ven Respecto a los pactos Los premilenialistas Entienden que no se ha cumplido La promesa del pacto Que concede a los descendientes De Abraham La tierra Desde el río Nilo Hasta el Eufrates Eso no se ha cumplido Pero que se cumplirá ¿Dónde? En el reino milenial Bien interesante Génesis 15 18 Las promesas del pacto Davídico También necesitan Del milenio Para cumplirse O sea Ellos ven Obligatoriamente Que se tienen que cumplir Esas promesas Que se le hizo Al pueblo de Israel Y que se tienen que cumplir En esta vida En esta tierra Pero ellos pierden De vista Que muchas de esas promesas Estaban condicionadas A la obediencia Al pueblo Y que al desobedecer Las perdieron Pero bueno Ellos lo ven De manera literal Respecto a la iglesia Los premilenialistas Hacen invariablemente Una distinción Eso que quede claro Entre la iglesia E Israel La iglesia No reemplaza a Israel En la profecía En la profecía O en las promesas Como la iglesia No cumple Con las promesas Hechas a Israel Tiene entonces Que haber un tiempo Cuando se cumplirán Y ese tiempo De promesas Cumplidas Es el milenio O sea Ellos ven muchas cosas Que se cumplen En el milenio Los premilenialistas Emplean una hermenéutica Vuelven y repiten El término Normal O literal De esto Resulta el cuadro De la sucesión De los eventos futuros De manera natural Rapto Tribulación Segunda venida Milenio Juicio final Y estado eterno Esto lo vamos a ver Nosotros Durante todo Este De esta materia Ellos ven La escatología Por ejemplo La lectura de Apocalipsis La ven de manera lineal O sea Un evento Sucede después del otro Y se esfuerzan Para organizar Todas las respuestas Y todo su sistema Escatológico Y su manera De interpretarlo En ese orden Cuando por ejemplo Nosotros Los Amilenialistas Vemos Apocalipsis No como La narración De eventos Cronológicamente En lineales Sino en espiral Vemos que Juan Habla De algo Que va a suceder En el tiempo futuro Y luego habla De otra cosa Pero luego Vuelve a retomar Algo que ya había hablado Eso significa De manera espiral O sea Puede hablar De un mismo evento Antes, durante O después No es una línea No es una Narración De eventos lineales Y organizados De manera cronológica Como ellos son Literales Tienen La obligación De verlo Así Eventos Futuros Con ese orden Rapto Tribulación Segunda Avenida Milenio Juicio Final Y estado Eterno En los primeros Siglos De la iglesia Se tenía Una interpretación Premilenial Las descripciones Del milenio Son literales El reino De Cristo Es tema Prominente En el reino Seguirá La venida De Cristo Ellos creen Los premilenialistas Creen que Pablo Era premilenialista De hecho Con la unión De la iglesia Y el estado Bajo Constantino Se apagó La esperanza De la venida De Cristo Se atacó En ese tiempo La hermenéutica Literal Sobre la cual Se basaba El premilenialismo Y la influencia De las enseñanzas De Agustín Reinterpretaron El concepto Que el tiempo Del milenio Ellos no ven A Agustín Como una buena Influencia A nivel De escatología Hay muchos Dispensacionalistas Que si aceptan Agustín En todas las Otras posturas Pero en su Escatología No lo aceptan Porque pues Él Como lo he Explicado En esta clase Es idealista Y por esa razón Tiene posturas Si Futuristas Pero más Amilenialistas Que premilenialistas Entonces lo rechazan Y de hecho Hablan de Constantino Y de Agustín Como responsables De haber erradicado La hermenéutica Literal En la época Medieval Y de la Reforma La mayoría De las Doctrinas Incluyen La escatología Y estas Fueron Eclipsadas Por la Oscuridad De aquellos Siglos Se habla De los Reformadores Que por lo General Eran Amilenialistas En su Escatología Aunque siempre Hubo quienes Creían En el Milenio Literal Ellos Reconocen Que los Reformadores Eran Por excelencia Amilenialistas Finalmente El periodo Moderno Ha visto El Resurgimiento De la Enseñanza Premilenial Varios Comentaristas Escribieron Desde este Punto De vista La difusión Del dispensacionalismo En el siglo XIX y XX Trajo un vivo Interés En los Estudios Proféticos Esto hasta Ahora es Un barrido Hasta Ahora es Como un Acercamiento Muy familiar De estas Posturas Y Ya que Vamos a Hacer la Otra Clase La Otra Clase Lo que Vamos a Hacer Es Comenzar Ya Con Estos Temas Vamos a Abordar Un Tema Entonces Y ese Tema Lo vamos a Abordar Desde el Amilenio Obviamente Mostrando Las otras Posturas Y sus Errores Hermenéuticos Al Interpretarlo De esa Mane Los Escucho Quedo Abierto a Pueden Acer Los Escucho Mis Hermanos Si hay Preguntas No Pues Todas Las Preguntas Diego Lo que Pasa Es Que La Verdad Para Mí Si Es Un Tema Así Como Que Aparece Emerge Que Nunca Había Yo Intentado Comprender Me Parece Muy 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 Difícil Diego Yo Espero Mañana Muy a las 6 De la Mañana Ponerme A estudiar Esto Espero Que Tú Nos Envides Por Por Cuanto Antes Este Este Video Porque De verdad No Siento Una confusión Muy grande Que pena Diego No 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 Para Nada Es que Es apenas Obvio Cuando Nunca Se ha Estudiado Este Tema Y Cogerlo Así De sopetón Les Va a Tomar Tiempo Pero Ustedes Yo Creo Que Le Pegan Un Repasito A la Clase Y Se van A dar Cuenta Mira Como Es De sencillo Espera Luisito Ya te doy La palabra Mira Como Es De sencillo En cuanto A que No Se enreden Tanto En Terminología La escatología Ha tenido Tres Escuelas O Tres Sistemas De Interpretación Uno El Historicista Que ve Todos Los Eventos Como Que Ya Pasaron Y Sobre Todo En La Reforma Protestante Del siglo XVI Otro Que Es El Sistema Escatológico Que Es El Idealismo Donde Ya No Ve Como Eventos Históricos O Como Eventos Futuros Sino Que Los Ve Como Solo Eventos Que Son Espirituales O Que Se Deben Aplicar De Una Manera Simbólica En El Creyente Más No Como Eventos Históricos O Futuros Bueno Ya Con Estas Estas Tres Escuelas Nos Metemos En Una Que Es La Futurista Donde Están Las Más Representativas Posiciones De La Iglesia Y Sobre Todo Ahora Que Son La Premilenial La Post Milenial Y El Amilenialismo Quédate Con Eso Quédate Con Eso Mira 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 La Clase No Te Asustes Con Tanta Terminología La Vamos A Seguir Usando Y Eso De Seguirla Usando Nos Va A Familiar Y Quiero Ir A Una Quiero Ir A Una Diapositiva Importante Con lo Que Le Estoy Explicando A Vilma Y Es Este Se Hablan De Todos Estos Eventos Señales Del Medio Oriente El Rapto El Arrebatamiento El Juicio Antes De La Tribulación La Pequeña Y Gran Tribulación El Retorno De Cristo El Juicio A Las Naciones El Milenio La Última Rebelión Y El Estado Eterno Todo Esto Es La Suma De La Escatología De Todas Estas Posturas Pero Como Este Seminario Tiene Una Postura En Particular Mira Lo Que Vamos A Hacer Acá Yo Cierro Aquí Y Voy A Abrir Aquí Otra Cosa No Tenía Planeado Mostrárselos Pero Se Los Voy A Mostrar Porque Les Vamos A Del Plan De Estudio De Este Seminario En Escatología Y El Plan De Estudio Es El Siguiente Acá Tengo Todas Las Materias Y Tengo Escatología Clases Del Maestro Miren Posiciones Escatológicas Están Viéndolo Bien Posiciones Escatológicas Que Son La Clase Que Vimos Hoy Dentro De Ocho Días Vamos A Hablar Solo De Un Evento Futuro Que Es El Regreso De Cristo Y Al Hablar Del Regreso De Cristo Vamos A Hablar Todas Las Posturas Y Demostrando Bíblica Y Teológicamente Por Qué Nos Parece Que Se Destaca El Amilenio Luego Vamos A Tomar El Milenio Y Con Lujo De Detalles Nos Vamos A Tomar Dos Clases Para Hablar Del Milenio Y Vamos A Hablar De Teológicamente Y Hermenéuticamente Exegéticamente Por Qué Nos Parece La Postura Amilenial La Que Más Es Fiel A Las Escrituras Y Esta Materia Con El Juicio Final El Castigo Eterno Y Los Nuevos Cielos Y La Nueva Tierra Así Va Terminar Nuestro Seminario De Escatología La Observación Que Hace Vilma Es Completamente Válida Cuando Uno No Conoce Un Tema Y Más Como El Escatológico Y Me Acuerda De Algo Que Le Sucedió A Albert Einstein Albert Einstein Tuvo Que Dar La Teoría De La Relatividad Muchas Veces Pero Muchas Veces Es Muchas Veces Y Una Vez Llegó A un Pueblo Donde No Lo Conocían Ni En Fotografías Y El Conductor Que Lo Llevaba A Todas Esas Conferencias Había Escuchado Tanto La Conferencia Si Sería Un Físico Como Lo Era Él Muchas Veces Que Se Sabía De Memoria La Clase Y Dicen Yo No Si Que Le Propuso Que Le Propuso El Albert Einstein Le Propuso Ah Perdón El conductor Le propuso Albert Einstein Que Él daba La Clase Y Dijo Es Histoela Y Obviamente Cuando La Dio La Dio Con Tal Lujo De Detalles Que Se La Sabía Memoria El Problema Fue Cuando Al Final De La Conferencia Le Hicieron La Primera Pregunta Y El Conductor No Supo Que Contestar Ahora El Hombre Tenía Una Malicia Indígena Que Parecía Latín El Hombre Dice Es Tan Fácil Esa Pregunta Que Usted Me Está Haciendo Que Voy A Permitirle A Mi Conductor Que La Conteste Y El Conductor Supuestamente Al Albert Einstein Contesta Porque Hago Esta 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 Alegoría Por Una Segunda Historia Por Una Segunda Historia En Una De Quedaba No De La Relatividad Sino Otros Temas Más Sencillos Alguien Se Le Dice Explíqueme La Teoría De La Relatividad Y Él Decía Que Ese Tema Estaba Solamente Limitado A Personas Que Conocieran Y Esa Persona Le Insistía No Explíqueme Explíqueme Usted Debe Explicarme Y Él Dijo Explicarte A Ti La Teoría De La Relatividad Es Cómo Enseñarte A Cocinar Un Huevo Sin Saber Lo Que Sin Saber Tú Lo Que Es El Fuego Una Estufa Una Paila El Aceito Y El Mismo Huevo Entonces Lo Que Estoy Refiriendo Con Estas Dos Enseñanzas Y Con Estas Dos Ilustraciones Es Lo Siguiente Ustedes No Se Deben Asombrar De Que Un Tema No Lo Cono Con El Hecho De Que Ustedes Se Empiecen A Familiar Con Él Y Empiecen A Verlo Una Vez Dos Veces Tres Veces La Idea No Es Que Se Lo Aprendan De Memoria Como El Conductor De Einstein Sino Que Empiecen A Entender Cada Elemento Empiecen A Entender La Estufa El Fuego La Paila El Huevo Para Que Luego Entiendan Cómo Se Tranquilidad Y Esto Solamente Lo Hace El Estudio Juicioso Como Ustedes Lo Han Venido Haciendo No Diego Estoy Seguro Que O sea Cuando Le Empleemos Un Poquito Más De Tiempo Con Calma De Poder Parar Lo Que Tú Estás Hablando Y Repasarlo Y Mascarlo Un Poquito Y Mirarlas Y Hacer Mirar Las Diapositivas Y Estar Haciendo Nuestros Resúmenes Esto Va a Mejor No Te Preocito Nos Va a Pasar El Tiempo Tranquilo Maravilloso A mí Ese Tema Me Tiene Me Tiene Muy Interesado Y Con Respecto Más A Ustedes Que Bendición Alguna Otra Pregunta Alguien Que Quiera Preguntar Pues No Es Tanto Pregunta Sino Más Bien Como Un Buen Pensamiento Un Apunte Pues Que Uno Sin Querer Yo Creo Que Cuando Uno Se Pone A Leer Por E Apocalipsis Uno Sin Querer Aplica Varias De Esas Cosas Sin Ni Si Quiera Saber Es Como Por Eso Lo Que Yo Hacía De Las Iglesias Bueno Pues Es Que Ahí Se Muestra El Pecado De La Iglesia Pero Cuando Uno dice Sí También Es Histórico Porque Sardis Bueno Existieron Y Tal Vez En Ese Momento Lo Solo Del Futuro De Algunas De La Iglesia Actual O De Las Iglesias Que Vengan Sino Que Si Realmente Chitieron Esas Iglesias Por Ejemplo Y De Pronto Uno Sin Querer Tiene Esos Pensamientos De Alguna De Esas Posturas Y Sin Darse Cuenta Claro Y Mira Es Tan Profundo Lo Que Está Diciendo Dianita Que Yo les Puedo Asegurar Que Todos Ustedes A Un De Los Que Me Decían No Tengo Ni Idea Del Tema Ustedes Tienen Una Postura Ya Lo Que Paso Es Ni Saben Cómo Se Llaman Pero Les Aseguro Que Más De Uno De Ustedes Tiene Una Postura Escatológica Entonces Lo Que Vamos A Ver Es Si Esa Postura Que Tienen Al Día De Hoy Es Correcta O No Si Se Acerca A Las Escrituras De Donde Emergió Por Qué Piensas De Esa Manera Esa Esa Riqueza De Este Tema Porque Yo No Creo Que Ninguno Haya Llegado A Esta Clase En Ceros Con El Tema De Escatología Por Ejemplo Si Alguien Por Allá Está Escuchándome Y Durante Todo Su Tiempo De Cristianismo Está Esperando Que El Señor Lo Arrebate Antes De La Tribulación Tú Ya Tienes Una Postura Escatológica Y Es Que A A Si Era Lo Que Yo Sabía Yo Estoy Orando Que El Señor Me Saque De Este coronavirus Porque El Señor Ya Se Vino Eso Es Tener Una Posición Escatológica Entonces Muchos De Ustedes Pueden Tenerla Que Sencillamente Ni Saben Cómo Se Llaman Y Ni Saben Cómo Llegaron A Esa Postura Pero La Tiene Lo Que Vamos A Hacer Con La Clase Es Identificar Qué Posturas Tienen Y Pues Ver Si Son Bíblicas O No Ok Alguien Más Eh Dieguito Bueno Es que Antes De De Esta Clase Yo Había Escuchado Todo El Tema Milianista Y Todo Ese Tema Por Internet Y Yo Le Decía Dianita ¿Será Que Es Posible No Tener Ninguna Postura Como Que La Pregunta Que Hoy Es Si Hay Una Postura Real O Simplemente Es Una Postura Que Se Acerca Lo Máximo A La Biblia Pero No Se Sabe Realmente Que Va A Pasar A Que Voy Con Eso Porque Digamos Lo Que Tú Dices Ahorita Cuando Uno Ora Señor Ven Pronto Para Que Me Saques De Esto Yo Ya Dejado De Orar Así Porque Yo Me Puesto A Pensar Bueno Que Posición Debo 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 Decirle al Señor Si Que Venga Rápido Y Me Saque Esta Vaina Rápido O Aguantar El Sufrimiento Bueno Como Que Aún La Oración Se Está Viendo Afectada Por No Tener Una Posición Entonces Que A Uno Como Tengo No Tengo Cuál Es Verdadera Cuál No Es Verdadera Será Que Si Existe O Será Que Es Un Secreto Que El Señor No Reveló No Se Como Lo Que Mira Julito Eso Que Estás Diciendo Tan Interesante No Es Un Secreto Porque Hace Parte De La Revelación De De La De De La Voluntad Revelada Del Señor Acuérdese Que Escrito Porque Quiere Que Nosotros Lo Entendamos Ahora Porque Hay Tantas Posiciones Por Nuestro Remanente De Pecado Esa 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 Nosotros No Podemos Renunciar Que Hay Nos Nos Lleva A Distorsionar Cuántas Interpretaciones Tiene Apocalipsis Solo Una Es Porque Hay Tantas Posturas Porque Le queremos Echar la Culpa Al pecado A la Maldad Del Hombre Por Esa 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 Distorsiona Ahora Aquí Lo que Podemos Hacer Es Usando Las Herramientas Exegéticas Que Ya Conocemos Que Vimos En Bibliología Echemos Mano De Esas Y Tratemos De Desentrañar El Tema Nos Vamos A Dar Cuenta Que Poco A Poco No Es Difícil No Es Difícil Hacer No Es Difícil Hacerlo Y Si Somos Juiciosos Y Además De Eso Somos Íntegros En La Manera En Que Hemos Aprendido Llegaremos A Tener Una Postura Si Es Necesario Tener Una Postura Si Es Necesario Por Ejemplo Con Los Ejemplos Valga La Redundancia Que Tú Sabas Tú Decías Bueno Y Cómo Oro En Este Momento Tan Difícil Mira La Escritura Nunca Nos Dice La Escritura Que El Señor En Medio De La Aflicción El Señor Haya Retirado Su Cuevo La Biblia Nos Habla De Que Hubo Momentos Difíciles En Varios Momentos Y Los Creyentes Lo Vivieron Yo Les Pregunto Elías Fue Arrebatado En El Tiempo Del Hambre Mira Lo Importante De Tener Una Postura Escatológica Para Poder Interpretar Textos Como Estos Elías Fue Arrebatado En El Tiempo De Hambre Cuando No Llovía Sobre Israel O Él Pasó Ese Momento Difícil Consecuencia Del Pecado De Acá Con Todo El Pueblo Lo Pasó Con Todo El Pueblo Al Punto Que Cuervos Lo Alimentaban Lo Arrebató El Señor Cuando El Conflicto De 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 Baal Lo Arrebató El Señor Cuando Estaba Todo Desilusionado En Una Cueva Diciendo No Soy Mejor Que Mis Padres Quítame La Vida Cuando Lo Perseguían 50 Hombres Con Su General Para Matarlo Lo Arrebató El Señor No Cuando Lo Arrebata El Señor Cuando Cuando Tiene Una Persona Sustituta Como Es Eliseo Cuando Están Viniendo Los Buenos Tiempos Se Levanta Una Escuela De Profetas Donde La Gente Se Está Volviendo A Dios Donde Un Gran A En Israel Donde 7000 No Han Doblado A Rodilla Al Señor A Baal Sino Adorar Al Señor En El Momento En Que Señor Lo No Permitió Y Tenía Un Plan Ahora Solo Momento Del Diluvio No Que Se Ha Rebatado Mucho Tiempo Antes Casi Mil Años Antes Porque Nunca Ha Tenido Que Ver Que El Señor Intervenga Y Quite A Su Pueblo Para Evitarles La Tribulación Para Evitarles El dolor No De hecho Hemos Visto Que Aún Los Momentos Difíciles Han Depurado Al Pueblo De Dios Han Mostrado De Hecho Quien Hace Parte Y Que Los Creyentes Modernos Estamos Como Niños Consentidos Viviendo Una Época Donde El Señor No Va A Permitir Que Nada Nos Toque Mientras Que El Precio Si Lo Pagaron Los Creyentes Del Antiguo Testamento Eso Viene Como Ideas De La Psicología Moderna Donde Al Día De Hoy Al Niño No Se Le Puede Disciplinar Y No Se Puede Permitir El Niño Nada Porque Lo Va Traumatizar Y Hasta Se Puede Suicidar Pues Dios No Es Así Dios No Es Un Papa Moderno Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Sibilos El Señor No Nos Ha Prometido Que El agua No Nos Va Llegar Al Cuello Nos Ha Prometido Que Nos Ahogaremos El Señor No Ha Dicho Que No Estaremos En El Incendio Lo Nos Ha Dicho Es Que La Llamas No Ateran Nos Miren Lo Importante Que Es Tener Una Escatología Correcta Pero Muchos De Nos Crecimos Creyendo Que Iban A Ser Quitados De La Tribulación No Íbamos A Sentir Ni Siquiera El Humito Ni Siquiera El Humito Y Qué Pasó Con Los Tres Que Fueron Metidos En El Horno De Fuego En La época De Daniel Qué Pasó Con Ellos Estuvieron Que Vivir El Rigor De La Prueba Pero Allí Estuvieron Firmes Demostrando Su Fidelidad Qué Pasó Con Los Reformadores Del Siglo XVI Que Murieron Quemados En Una Oquera El Señor Vino Y Los Arrebató Y No Les Permitió Vivir Ese Momento Difícil No Con Su Muerte Glorificaron El Nombre Del Señor Acá Me Una Interpretación Correcta De Los Estudios Claro Que Si Te Animo Jolito A Que Ojalá Después De Este Curso Tengas Una Posición Escatólica Alguien Más Tiene Preguntas Algún Aporte Pastor Dime Yo Noto Y veo Que En la Literatura General Los Libros Que Existen De Escatología Ya Tienen Una Tendencia Cuando Quiero Comprar Un libro De Escatología No Es Como Lo Que Usted Nos Acaba De Demostrarnos Realmente Esto Es Y así Funciona Ahora Cada Quien Mire Para Donde Quiere Tirar Pero Cuando Yo Quiero Comprar Un libro De Escatología Yo Veo Y Me Doy Cuenta De Que Ya Hay Mucha Tendencia De Algunas Escuelas O De Algunas Tendencias Es Que Luisito ¿Sabes Cuál Es La 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 Más Popular De Todas El Dispensacionalismo Este es el Problema El Dispensacionalismo Arminiano Pero No A mi Eso No 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 Me Quita El Sueño ¿Sabes Por qué? Porque También La Mayoría Y La Tendencia Al Todas Las Posturas Que Hay Y Mostrar La Postura Más Fuerte A nivel De Las Escrituras La Que Más Coherencia Tiene Con Las Escrituras La Que No Doblega Las Escrituras Para Posicionarse Ella Sino Que Es la Posición La Que Se Rinde De Las Escrituras Y Sale Naturalmente Esa postura Es lo que vamos a hacer en el seminario Entonces puede que hayan muchos Ese es el punto Pastor Es que Ese es el punto El punto es ese En el que definitivamente la escotología es un término y en el cual unas personas van a influir en cierto tema y otras van a influir en otro tema Al fin y al cabo uno con una persona que es influida por otra persona que sabe más pues se va por ese lado y dice bueno yo me voy por este lado entonces yo digo donde como soy neutral donde puedo darme cuenta bíblita es esta pues en el ejercicio que estamos haciendo un ejercicio como este seminario donde desde el principio les estoy mostrando todas las posturas desde el principio y desde el principio se va a mostrar las debilidades que tiene cada postura entonces si tú te diste cuenta nosotros en las clases de eclesiología yo les hablaba de posturas en eclesiología y les hablaba de sus fortalezas y de sus debilidades incluyendo nuestra propia posición ¿se acuerdan? si señor esa ha sido la tendencia de este seminario este seminario nunca ha escondido una cara de la moneda y eso es lo que lo hace honesto ok hay otros seminarios donde solo van a mostrar dispensas o solo van a mostrar una posición ok porque lo hago de esta manera porque conozco que aquí hay gente que estaba en cero con este tema en cero con este tema y bueno que el señor nos ayude que el señor de verdad nos ayude y creo que esta es la demostración Luis de que no estamos escondiendo información y de que ustedes a esas alturas ya no son niños espirituales que solo necesitan de leche sino de vianda y que ya tienen dientecitos y criterio para decir hombre este man me está metiendo los dedos a la boca o tiene razón en lo que está hablando por eso es la última materia de todo el seminario de teología sistemática que abordamos este tema no comenzamos con Apocalipsis estamos finalizando con eso ok yo creo que eso les debe generar a ustedes de alguna manera algo de confianza pero siempre siempre este seminario estará sujeto a que ustedes como los hermanos de esta iglesia que escuchaban atentamente a Pablo todo lo comparaban con la escritura y no se dejaban meter los dedos a la boca eso es lo que yo pienso de ustedes yo pido y yo ruego al señor que si tú eres altamente influenciable Luis lo seas de la escritura de resto todo lo que recibas cuestionalo y critícalo a la luz de las escrituras lees un libro a la luz de la escritura ves una clase a la luz de la escritura pero tú ciegamente no puedes cerrar los ojos y recibir lo que la gente te da por más que sea el pastor fulano o sultano siempre tienes que compararlo con la escritura estos hermanos del libro de hechos evaluaban la predicación no de cualquier persona del apóstol Pablo y la comparaban con la escritura y se daban cuenta que estaban enseñando correctamente ustedes ya a esas alturas tienen un criterio y tienen la capacidad y sobre todo tienen a la escritura y al Espíritu Santo para poder escuchar lo que se va a hablar acá y tomar una determinación amén así es pastor gracias 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 a la escritura